buenos días mis amores como están como me lo amanece como me lo trata la vida por acá es domingo y ustedes van a decir que hace su gelis un domingo por aquí pues les cuento yo dije me quedo acostada o me levanto yo tengo que hacer un vídeo de compra y la cama me decía no te levante pero mi mente decía levántate y le saca solamente y me levanté porque yo quiero empezar ya con mis decoraciones hasta que no le muestre lo que tengo pues no empiezo ya ya está hecho ya yo se lo edito y se lo subo por ahí que será el miércoles o el jueves un día de la semana se lo subo para ya yo empezar a hacer mis ideitas para esta navidad miren chicas en el vídeo de compra yo no le mostré esto que compré en ikea que se me olvidó el otro día cuando le mostré las repisas tampoco miren las repisas traen esto que entonces mi amiga me estaba preguntando que si no traía esto y porque se me olvidó mostrárselo las repisas traen esto cada una dos la del baño entonces incluye los 320 pesos no hay que pagarlo esta yo voy a estar poniendo eso en la semana también pero que eso no lo pongo yo tengo que buscar quien me lo ponga porque hay que con taladro mi baño tiene cerámico ustedes saben en la pared entonces es un libro déjenme sacarle esto que compré allá que son una lucecita con batería para ponerle un jarrón yo ni siquiera le abierto pero no son muy largas las que yo vi espero que me sorprenda yo quería comprar por lo menos tres pero chicas no están baratas fueron 3.25 que me costaron pero es que esto está bien bien sellado bien sellado está en salud yo no voy a hacer esa cajita porque díganme yo no la voy a volver a meter ahí porque cómo voy a doblar yo eso para meterlo porque mira cómo está y está duro tiene unas instrucciones ahí hay que leerla porque algo tiene que ser interesante porque yo creo que le pusieron instrucciones mirenla aquí la lucecita entonces tengo que ponerle la pila tengo que ver cuál lleva déjenme abrirla para que ustedes la vean son chiquititas yo vi en una página hace unos meses y barata no estaban caras pero más nunca han vuelto a traer y me he cansado de buscar en la tienda china que la tienda china y uno consigue todo eso sí sí que esté finito y tiene una lucecita año me da cosa abrirla yo se la voy a enseñar a ustedes así me déjenme ver si ustedes la pueden ver ustedes la ven ahí miren las lucecitas son como puntitos pues yo no he visto así yo he visto con la lucecita más grande miren miren eso es esa es una lucecita y esos puntitos hay pero qué cositas porque yo como que la vi más grande allá bueno vaina mía pero esta es cuando yo le ponga la pila y la prenda yo le enseño y la y la saque la de ligue porque no la voy a de ligar de ligar desenredar no la voy a desenredar ahora porque eso va a ser un costo un show yo compré también esto que me costó 65 pesos eso yo lo compré en 369 esto para trabajar y la chica este domingo mío no va a ser domingo de descanso sino domingo de hacer muchas cosas porque voy a recoger todo reguero no no va a ser reguero ahora no lo voy a dejar a igualito mejor me voy a fregar un poco de trate que estar en la cocina a recoger la casa y después que haga esto hacer algo de comer no sé si es algo de comer o irme para donde amable a comerme un pastel ustedes qué creen ustedes qué opinan fuera bueno porque ya estáis sola chica mis hijos andan con su papá los dos y van a comer con él vamos a ver que yo decido más tarde ya estoy terminando de fregar eso sí que era mucho trate miren todo eso lo tengo yo ahí secando entonces lo que me voy a poner a hacer es una batida de lechosa y voy a hacer un sándwich no voy a bajar para allá abajo porque como que no tengo deseos chicas de salir será que yo he dado tanta pata y mañana quiero ir a 10 y 20 a ver si yo consigo ahí yo tengo que ir mañana temprano a llevar a salir a hacer un análisis también se me estaba olvidando eso y quiero también mañana empezar a caminar chica que tengo una semana y pico que no hago nada de ejercicio ni camino ni hago ejercicio con saída no hago nada entonces mañana me voy a ir a caminar y cuando venga me baño y eso yo voy a salir al colegio y yo voy a salir a hacer esos análisis esta agua de acá está caliente de la llave wow esta es la tubería que se calienta porque está haciendo un sol fuerte se calienta bien yo voy a hacer eso para comer y voy a despolvar la sala y voy a barrer la casa nada más voy a hacer eso despolvar y barrer la casa más sala que hoy es domingo y no se puede estar haciendo mucho oficio mañana es lunes mañana empezamos con las pilas puestas ya preparé mi sándwich solamente le puse queso porque no tengo ni tomate ni tengo lechuga mañana voy a tener que ir al súper y por aquí está mi batida de lechosa se me llenó el vaso porque ustedes saben para mí sola entonces hice como un poquito de más porque yo nunca lo tomo así tan lleno y no la iba a dejar ahí para que se dañe porque yo no sé porque si no lo deja mucho tiempo ahí en la nevera después que uno lo licua se pone como amargo no sé si a ustedes le pasa pues nada mis amores provechito está bien fría y eso me gusta estoy súper llena chicas de una vez fregué la licuadora el vaso lo que ensucié para que no se me acumule trate y ahora me voy a poner a hacer lo que les comenté y para venir a real chica que tengo todo este suelo mire aquí el cabetero y el suelo y en la cama por todos lados que tengo decoraciones porque son varias ustedes verán con que van servidito de compra hay varias decoraciones y nada mire yo me quité la blusa me la cambié la otra porque mi mamá me está en esa cocina y como yo les dije fueron mucho trate que fregué entonces yo soy una experta en cuando estoy fregando ella me hago encima a veces no me he hecho nada pero de un momento a otro se me vino un poquito de agua y me caí encima y no quería manchar mi poloche y me lo cambié me puse esta blusa pues nada chicas déjenme porque si terminó temprano de hacer todo pues me voy a dar un bañito y me voy a poner a ver una película porque todavía la tarde de domingo está entera buenos días mis amores otro día por aquí van a ser las 11 de la mañana pero yo he tenido una mañana bien productiva yo me levanté hice ejercicio después lleve a daniel al colegio cuando vine barri la marquesina barri el frente fui al patio barri bien el patio quité la hierbita que tiene porque ustedes saben que yo le he dicho que de que hay un poquito de agua y el día pasado llovió de una venaza en toda esa hierbita y yo me estaba quejando de que nace la hierbita pero no nace ni el tomate ni el ají que sembré pues resulta que hoy cuando estoy quitando las hierbitas que fue bien que fuera yo porque yo pongo a daniel pero daniel está para el colegio si hubiese sido daniel se lo lleva todo pues tengo dos matitas de ají tan pequeñitas pero están bien bonitas bien verdecita la de tomate si no se han nacido pero yo no me doy por vencida yo voy a sembrar otra vez tomate pero la de ahí están preciosas chiquititas están pero bien verdecita ya luego que yo terminé de barrer mi patio chica y recogí la basura y todo pues me di un rico baño me desayuné y aquí voy a hacer compra hoy es lunes que tengo muchas cosas que hacer porque los lunes son fuertes para mí porque ayer aunque no fue no lo pasé ustedes saben como yo siempre lo paso descansando solamente lo tomé bastante tranquilo y no salí a la calle entonces hoy tengo par de cositas que hacer en la calle aparte de hacer la compra quiero ver si ahora paso por 10 y 20 primero y después hago la compra que lo que voy a hacer es el ensaglú para que todo me quede ahí mismo en la tarde quiero llegar donde mi madre porque no lo voy a hacer en la mañana porque ya son las 11 díganme y ahorita ya hay que buscar a daniel y tengo que cocinar o sea ya ustedes saben pues nada chicas en la tarde yo tengo que ir donde mami si que quiero llevarle las decoraciones que tengo ahí en azul porque es la que ese color es que ella va a utilizar para su decoración de navidad entonces yo le voy a llevar la corona que hice el centro de mesa el forro de cojín no sé si ella le va a gustar pero yo se lo voy a llevar a ver que tiene azul y nada la cosita que tengo ahí en azul porque yo no voy a decorar en ese color y ya quiero empezar chicas ya quiero ponerme en eso ya yo le hice el vídeo de compra bueno ayer yo le comenté eso y ya quiero empezar en esta semana hoy no hoy no porque hoy un día muy movido pero ya martes miércoles voy a empezar ya a crear mi idea para la sala y mi cocina estoy loca por ponerle decoración a mi cocina no me gusta verla así se ve triste pues nada chicas nosotros hablamos ahorita siempre estamos esperando la navidad siempre para siempre realidad siempre viene contado la felicidad toda la felicidad siempre estamos esperando la navidad siempre para siempre realidad siempre viene contado la felicidad toda 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 la felicidad siempre estamos esperando la navidad siempre para siempre realidad siempre para siempre realidad siempre Déjenme bajar este aire Que lo tengo a todo Porque este carro tiene un caliente Pero un caliente Porque yo estoy sentada de lado Porque el asiento está caliente Ay, pero yo la tengo como torcida Ustedes, déjenme enderezarla Ok, ahora sí Chicas y chicos Ya hice la compra Fui a 10 y 20 Y tiene muchas cositas Para no ponerle al árbol Para hacer manualidades Algunas, yo nada más las cogería Para hacer manualidades Porque no se ven con tanta calidad Hay otras que sí Que se ven bastante bien Yo compré ahí Una que otra cosa Que se la voy a mostrar Cuando llegue a casa Pero ahora voy a pasar a buscar a Daniel Porque son las dos y media Yo salí ya de Saglur Porque después de 10 y 20 Cogí a Saglur a hacer la compra Ya estoy aquí en la casa Voy a desinfectar Y organizar la compra Me traje dos paquetitos de pechuga Este me costó 244 La libra es a 132 Eso serían 132 Como 2 dólares y algo Compré dos paquetes Porque quiero uno Para hacerlo a la plancha Y el otro Lo quiero para hacer Unos tacos Este me costó 244 Igual Tienen la misma cantidad También traje cotillita de cerdo Esta, la libra está a 175 Y eso yo lo pienso hacer No sé si lo haga horneada O lo haga en un sartén Para ponerle salsa barbecue No sé Todavía es como la voy a preparar Aquí compré carne molida La libra de la carne molida Es a 168 Habichuelas rojas Y habichuelas blancas Que tengo mucho Que no cocino habichuelas blancas Traje una harina del negrito Que tengo mucho que no hago Harina de maíz También esta pasta Integral Harina integral También Pan Este pan es integral También traje este paquete de papas Que me costó 58 pesos La libra de esta Es a 54 Ustedes saben Yo la preparo al horno Muy difícil yo freírla Sarchichas Que son bien ricas Esta a Zahí A ella a Daniel le gusta mucho Ese paquetito cuesta 96 pesos Mantequilla Ese yogur es para Misa Ira Que no tiene azúcar Este es 0% azúcar No tiene azúcar añadida Es natural Y para Daniel Yo compro de esto Se lo compré así Para comprarle variedad Le compré uno de chinola Este es de mandarina Este humor y soñando Por aquí está de fresa Y otro de chinola Porque la chinola Esa es su preferida Así sale más caro Que comprar el pote Como este Pero entonces Si compro el pote así Solamente le traigo un sabor Estos son a 23 pesos Cada uno También le traje 2 chocorricas Esto es leche evaporada Ay caramba Se me va Aceite verde Fresa Están bien bonitas Estas fresas Sal marina Por acá tengo queso También amarillo Y Traje Jamón de pechuga de pavo La libra de este A 258 Estas son Tortilla integral Por acá tengo tomate Yo compro siempre Poquito tomate Porque a mi me gusta Que esté bien maduro Y si compro mucho Se va a dañar Yo cuando se termina Como tengo la suerte De que tengo un super cerca Pues yo vuelvo y compro Lechuga Este paquetito Me costó 26 pesos Y la libra es a 36 Pepino Que este para yo hacer jugo Está bien bonito Están bien verdes Déjenme sacar uno Para mostrarlo Detergente Esta crema Es para saída Para el cuerpo Este ambientador Para el baño De canela y manzana Jabón para fregar Los platos Así me sale más económico Comprarlo Así en galón Que comprar las botellas Más pequeñas Este me costó 123 pesos Esos serían Dos dólares Y algunos centavos Unos guantes Para fregar Y Esta pasta Hizo un total De 4.913 pesos Esos serían Como alrededor De 90 dólares Voy a comer Preparé algo bien rápido Hervilla Utía Y pescado Y está bien rico Ese pescado Así que provechito Si están comiendo Aquí llegué Donde mami Que vino a traerle Las cosas Para la navidad Miren Ahí tengo la corona Y en una funda Ya tengo las flores Y las esferas Y también le traje Un plátano Que me trajeron De allá De Ramón Santana O sea Un racinito De plátano Le traje Por aquí Ya son las 4 de la tarde Y ando con Daniel Mírenlo por acá Y nada Chicas Nosotros no vemos ahorita Porque voy a durar Un ratito Aquí donde mi mamá Hola Un Alco Ay no Siempre Un arco iris Allá No sé si se puede Ver bien Porque No Lo veo bien Adiós Me recogí un poco El cabello Aquí adelante Para que no me caiga En la cara Porque chica Que calor Entonces Yo siento que me molesta Y sudo mucho Miren Hoy Me pidieron La tarjeta De vacunación Para entrar A Saglur Yo fui a Depapolo También Ahí no le grabé Porque ahí no han puesto Nada Pero ahí no me la pidieron Ni en 10 y 20 Pero ahí en En Saglur Sí Y me dijeron también Que en el Jumbo Le estaban pidiendo No sé Porque yo no fui por el Jumbo Fue alguien que me dijo En 10 y 20 Tiene muchas decoraciones Así como pequeñitas Para uno ponerle al árbol Para complementar Y también para hacer manualidades Pero la gran mayoría Se ven como Como baratas chicas Sí mi hijo Ellas son baratas Porque Pero no sé si ustedes Han visto decoraciones Que son baratas Y no se ven así Se ven con calidad Las que ellos tienen Muchas están peladas Se ven como oscuras Yo les traté de grabar Las que se ven más bonitas Porque ellos tienen muchas Pero yo traté de grabar Como las que se veían Como ahí más o menos Pero hay una que otra Que se ven bastante bien Que pasan Que pasan como decoraciones Costosas Aunque estén baratas Otras no Porque su calidad Le digo bien mala Pero miren Yo cogí esta Para ponerle al bolito Este venadito Miren Y verdad que se ve bonito Yo me encuentro Que se ve bien Y me costó 70 pesos Porque está cuidado Su bolita no está negra Porque lo que pasa Es que muchas De las decoraciones Que ellos tienen Así es dorado Se ve oscuro Con pedazos negros Ustedes saben que el metal Suele Por alguna parte Como oxidarse Algo así Por eso es negro Y así mismo tenía alguna Pero esta no Esta se veía muy bien De esta yo cogí Tres Para yo ponérsela A mi al bolito Miren aquí está La número dos Y déjame ver Y puede ser Que yo Compre algunas más Porque ahora que la saqué Me gusta más Que cuando la vi en la funda Ahí donde está la otra Aquí está Me gusta más Cuando la saqué Puede ser que compre Algunas más Voy a ver si vuelvo Por allá mañana Entonces Déjenme sacar esta de la funda Para mostrársela Esta fue otra Que compré En dorado También son unos renos Con su campanita Miren También me encuentro Que se ven bien Y estaban a 50 pesos Pero la busqué Con mucho cuidado Porque aquí Esta letrita Que tiene acá Esa Algunas La tenían Oscura Como le digo Como negrita Entonces la busqué Con mucho cuidado De las rojas También la busqué Con cuidado Porque le digo Algunas están como dañadas De ese Yo compré cuatro Entonces También yo traje Dos Venaditos de estos Pero esto Para yo hacer Alguna manualidad Y están bien bonitos Este estaba un poquito Más caro Esto me costaron 93 Este que les mostré El dorado Costaba 50 pesos Y el otro El rojo 70 Pero este Costó 95 Pero son dos Pero esto Yo lo quiero Para una manualidad Y lo vi muy bien También O sea Su presentación Está bonita No se ve barato Ustedes ven Está bonito Yo voy a hacer Una manualidad Con él Y también traje esto Ay Esta está preciosa Esta me costó 45 pesos Mire Como una coronita Se fijan Pero pequeña Está bonito Entonces uno lo pone acá Pone un velón ahí O lo que uno quiera No solamente un velón Ustedes Ponen a volar su imaginación Pero está bien bonita Yo nada más compré eso Pero voy a volver Mañana yo quiero ir Al elefante Y voy a volver A buscarme Par de estas rojas Ay si me encantó Después que las saqué Y está bien cuidada Que no tiene la pintura Quitada Porque eso pasaba Que algunas Estaban peladas Sin pintura Esta no mire Esta está bien cuidada Y mi arbolito Es blanco Se va a ver muy bonito Cuando yo le ponga Y este es grande Porque las otras Son más pequeñitas Déjame ver Donde está la otra Yo tengo aquí Un reperterio Déjame ver Por donde anda Ah mírala aquí La dorada Pero eso sí Con cuidadito Porque ustedes saben Son sencillitos Ajá Ahí miren El dorado Y el Pero el rojo Como que me gustó más Mire Usted ve lo que le digo Ya soltó A volar una Una campana Ya voló una campana Y donde andará La campana Volando Mírala aquí Cantando los pastores De Belén Anda la campana Por aquí Mírenla Pero nada Yo la pego con silicón Ustedes saben Que yo no le paro a eso Pero miren Esa es la otra Campanita Y se la voy a pegar Ahí con silicón Porque se fue Se despegó Porque son sencillas Pero nosotros Vamos a hacer Que se vea muy bien En el arbolito Voy a Voy a volverse A comprar De la roja Que es la que más me gustó Más que esta Que es dorada Por aquí estoy preparando La cena Estoy haciendo queso Miren Yo solamente le pongo Un chorrito Al sartén de aceite Para que no se pegue Entonces lo doro bien De los dos lados Yo voy a hacer Un puré de yaotía Porque a las 12 Yo herví mucho yaotía Y quedó Entonces voy a hacer Un puré Con queso Yo parezco Una gallina matada Al cobazo Yo estoy limpiando Unas habichuelas Blancas Las que compré hoy Para dejarla en agua Porque así Mañana la puedo Ablandar más rápido Ya yo lavé Las fresas Y también Los tomates Los pepinos Los tengo por aquí Secando Miren Para guardarlo Y Voy a sacar Un hígado Para cocinar mañana Y nada chicas Desde que termine Aquí con esto Voy a bañarme Para acostarme Porque ya van a ser Las 10 de la noche Aunque mañana Yo no pienso Hacer ejercicio ¿No? Yo pienso Todo depende Porque si No me duele nada Por la mañana Hago Pero se manejo Adolorida Porque hoy Le di duro Me di con todo Pues bien Si ustedes quieren Que una habichuela Se la ablande De una vez Ustedes La dejan La noche Entera En agua Y ustedes verán Que en unos minutitos Yo la meto En olla de presión Como quiera Y le doy A esta La blanca Que no son tan duras Como la roja Yo le doy Algunos 15 O 20 minutos Yo tenía mucho Que no guisaba Habichuelas blancas También tengo mucho Que no hago Habichuelas negras Voy a comprar También Pero no ahora Porque se me puede poner vieja Como yo no puse una habichuela Todos los días Se me puede poner vieja Y yo compré Esta blanca Y compré la roja Si compraba negra Iba a ser demasiado Y a veces Cuando uno tiene mucho tiempo Con ella guardada Le cae Unos pajaritos Que yo creo que se llaman Gorgojo Que le hace mucho Yito Entonces Yo dije No mi amor Voy a Voy cuando vuelva Cuando se me acabe En esta Pues voy y compro La negra Como le digo A mi me duran mucho Las habichuelas Porque yo no guiso Todos los días Y también Cada vez que puedo Yo compro guandules Porque Los guandules Son mi granos preferidos Esta que está aquí Ya terminó de su quehacer Dejé la casa recogida La sala Bien organizadita La cocina limpia Porque eso me facilita La mañana Porque si amanece Entra este sucio Aparte que no me gusta Porque eso llama cucaracha También la mañana A uno no le rinde Porque uno dura muchísimo Fregando Pero Todo está limpio Lo que yo voy a hacer Ahora es irme a bañar Para editar un poquito No voy a editar mucho Porque no me quiero Dormir tan tarde Pero Si quiero adelantar Este vlog Bueno Yo se lo voy a juntar Con lo que le grabé ayer Entonces voy a adelantarlo un poco Así mañana en la mañana Lo termino Para podérselo subir Y publicárselo en la tarde Resulta de que yo No voy a hacer ejercicio No mañana Porque Yo me sentía Con mucha energía O sea energía Tengo Pero no Sentía que no me dolía nada Pero Hace un ratito Que me voy a agachar Y siento la pierna Y digo Ay no espérate Porque no me gusta forzar Porque si forzo Y mañana hago ejercicio Después me duele demasiado Entonces puede ser Que mañana Yo me quede tranquilita Porque era que yo tenía Varios días sin hacer ejercicio Entonces el miércoles O hago ejercicio O me voy a caminar Cualquiera de los dos Porque tengo deseo De ir a caminar Para ir para el malecón Y respirar un poco Entonces Ya yo decido El martes de la noche Como lo voy a hacer Pues Yo voy a dejar este vlog Hasta aquí Chicas y chicos Nosotros nos vamos a ver En un próximo video Si Dios así Nos lo permite